Gracias a la coordinación interinstitucional entre el Beremérito Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón, la encargada del Programa Regional de Vida Silvestre, el Área de Conservación y la Amistad Pacífico, así como el apoyo del Programa de Paisajes Productivos del PNUD, se llevó a cabo una capacitación en un sitio de manejo de vida silvestre, debidamente autorizado por el SINAC sobre el manejo de rectiles, lo anterior producto del acercamiento semanas atrás por parte de compañeros de bomberos de Costa Rica al Área de Conservación, en el cual se hizo manifiesto la necesidad de tener estos espacios de capacitación y refrescamiento de conocimientos, pericias y acciones de cómo manipular de manera correcta la fauna silvestre. De esta manera, con el acompañamiento del biólogo regente del sitio, participaron cuatro funcionarios de la CLEPE, destacados en las oficinas de Buenos Aires y Pérez Celedón, la Gerencia de Manejo de Recursos Naturales y Bomberos de Pérez Celedón, OSA, Puerto Jiménez, Golfito, Buenos Aires, San Vito, Palmar Norte, Ciudad Neili y Uno de Santo Domingo de Heredia. En el Área de Conservación, la Amistad Pacífico le recuerdan a la población que bajo ninguna razón se recomienda la manipulación de fauna silvestre, ya que esos animales son portadores de distintas enfermedades que afectan al ser humano y pueden tornarse agresivos, máximo si se sienten acorralados, amenazados ellos o sus crías, o si se encuentran lastimados. Asimismo, que dependiendo la condición de salud del animal, no es recomendable moverlo. En caso de juveniles, el trasladarlos puede ser contraproducente, ya que sus padres pueden estar cerca y si son pichones, si se cayeron del nido, los padres deben estar cerca y es parte de su proceso natural de maduración. Recuerde que en caso de emergencia, llame al 911. Para denuncias sobre cacería y tenencia ilegal, llame al 1192.